¡Ah! ¡Ya llegó! Día de batidos gratis. ¡El día de batidos gratis! ¿Todos van, cierto? Sí. Apúntenme, por favor, para uno de vainilla. ¡Yo quiero chocolate! ¡No digo menta! ¡Esperen, no! ¡Quiero todos! Ginger, el día de batidos gratis no solo es para atragantarse con batidos. Se trata de amigos que celebran el Día Mágico cada año cuando el restaurante limpia las heladeras y regala helado gratis que iban a tirar a la basura. Sí, sí, sí. ¡Cómo sea! ¡Solo vamos! Ginger, el día de batidos gratis empieza en una... ¡Cuatro horas, diez minutos y dos segundos! ¿Qué? ¡No! ¡Eso es eterno! Bueno, por ahora, saquemos las cañitas locas y elevémoslas en festejo. ¡Todos por batidos! ¡Y batidos para todos! ¡Esto apesta! ¿No la limpiaste el año pasado? Oye, ¿se puede lavar una cañita? ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Noté que su puerta era propiedad mía, así que la abrí y entré. ¡Presentando al casero! Y ahora recorto su sucio muro, agrego un filtro y una leyenda. Hashtag arreglado, hashtag manitas salva el día, hashtag lunes musculoso. Solo posó frente al fregadero con una llave, no arregló nada. Lo sé, ¿no? Pero mis miles de amigos de RapiFoto no lo sabrán. ¡Ajá! ¡Ding, ding, 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 ding! Adoro ese sonido. Es como chocar manos. Pero en forma de corazón y asedín. ¡Ah! Encontré la página de RapiFoto del casero. ¡Oh, oh, oh! Solo tiene 750 amigos, perdedor. Hank, dice 750K. ¿K? K significa mil. ¡Ah! ¿1,750 amigos? Está mejor. No, 750K es 750 mil amigos. Ah, ok. Eso tiene más sentido. ¡Mira esto! No solo es manitas, experta en yoga y elige muy bien su ropa. También toca el baño. Será la persona más genial que conozco. ¿Genial? ¿Eso crees tú? ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres ver genial? Mira esto. Sí, muy interesante, Tom. Hank, admítelo, ¿eh? Soy más genial que el gran cosa del casero. Tom, relájate. ¿Quieres terminar como esa tabla de madera? ¿Ah? ¿Saben por qué no tengo tantos amigos de RapiFoto como el casero? Porque no tengo cuenta de RapiFoto. Pero eso está por cambiar. ¡Whisky! ¡Ja, ja, ja! Feliz día de batidos gratis. Límite uno por cliente, algunos sabores se arruinaron, no responsables por diarrea, parásitos o congelación cerebral. ¡Yum! ¡Aún no! El día de batidos gratis no empieza hasta que Tom dé su discurso tradicional. ¡Una probadita! ¡No, no, no! ¡No! ¿Y si Tom nunca aparece? Tom nunca ha faltado un día de batidos gratis en su vida. ¿Y dónde está? Eh, parece que en un viaje de buceo. ¡Oh, no! No sabía que Tom estuviera en RapiFoto. Está mal. RapiFoto es peligroso. Como el traicionero, Mike. ¡Hank, Tom no está en el mar! ¡Está en casa sacando fotos falsas! ¡Guau! Ya llegó a los 900 mil amigos. Eh, ¿qué sigue a 900 mil? ¿Un millón? ¡Correcto! Aunque una forma más simple de expresarlo es uno por diez a la sexta potencia. ¡Ben, para! ¿No lo entienden? Si Tom llega a un millón de amigos de RapiFoto, no lo volveremos a ver. Un niño de la escuela dijo que se apodera de tu cerebro y te absorbe la... ¡Es un rumor del patio de juegos! ¡Oh, no! ¡Es más que un rumor! ¡Ya me voy! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Tan cerca! ¡Tan cerca! ¡Diger! ¡Ah! 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 ¡Tom! ¡Tom, ¿dónde estás? ¡Aquí! ¡En la era paleolítica! ¡Escúchame, Tom! ¡Debes borrar la app de RapiFoto ya! ¡Y mis corazones voladores! ¡Vamos! ¡Y mis corazones voladores! ¡Recargar, recargar, recargar! ¡Ah, ok! ¡Ahí están! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Dulce sonido! ¡Tom! ¡Dejas que RapiFoto se robe tu vida! ¡Ah! ¡Ay, te la tengo una gran idea para una toma! ¿Tienes un kimono o un lanzallamas? Ah, sí, depende del color. ¡Espera, no! ¡Olvídalo! Escucha, los amigos de la app no son reales. Tus amigos reales te esperan en el restaurante. ¿Sabes qué más me espera? ¡Whisky! ¡Mi millonésimo seguidor! ¡Tom, no publicas la selfie! ¡Hashtag lo hago! ¡Ah! ¡Ah! Bienvenido a RapiFoto, Tom. ¿Qué? ¿Qué lugar es este? Es lo que tú quieras que sea. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Oh! ¡Tantos corazones! ¡Eh! ¡Es hermoso! ¡Hashtag asombroso! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo reactivar mi cuenta de RapiFoto! ¡Debo hacerlo! ¡No sé qué más hacer! ¡Ok! ¡Aquí va! ¡Voy para allá, Tom! ¡Hashtag amigos verdaderos siempre! ¡Oye, Tom! ¡Angela! ¡Oye! ¿Eres real? ¡Hashtag confundido! Nada aquí es real. Por eso debo llevarte a casa. Bueno, mira quién regresó. ¡Angela! ¡Celebremos con este dulce recuerdo de martes de nostalgia! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Pero mira los favoritos! ¡Les encantan tus amigos! Tom, eres mi único amigo aquí. ¡Wow! ¡Gracias, Angela! ¡Hashtag gracias, Angela! ¡No! ¡Pero haz... ¡Ah! ¡Hashtag! ¡Espera un poco! Ahora somos amigos de RapiFoto. ¡Hashtag amiguis! ¡No, Tom! Ya éramos amigos reales. ¿No sabes la diferencia? ¡Claro que sí! ¡Ah, mira! ¡Ahí va mi amigo Pandekaya72! ¿Qué? ¡No sabes nada de ese tipo! Debemos sacarte de aquí. ¿Por qué querría irme de aquí? ¡Hashtag no abogar! ¡Hashtag es donde están los corazones! Porque te está alejando de Ben y Hank y Ginger y de mí y mis... mis batidos. ¡Hashtag! ¡Oh, no! Olvidé el día de batidos. ¡Gratis! Si nos vamos ya, podemos llegar. ¡No te vayas, Tom! ¡Puedes tener un hashtag batido aquí! ¡Oh, gran idea! Muy bien. Adelante, prueba el hashtag batido. No sabe a absolutamente nada. No es un batido. Tu batido real te espera en el restaurante con tus amigos reales. Pero a tus amigos de Rafifoto les gusta mucho cómo te ves bebiendo el batido. Y eso es lo que importa, ¿cierto, Tom? Bueno, con un batido como que importa el sabor. Y, ¿sabes qué? Solo me voy. ¿Cómo salimos de aquí igual? ¿Salir? ¿No leyeron los términos y condiciones? Una vez que tengan un millón de amigos, pertenecen a Rafifoto para siempre. ¡Angela, ¿qué hacemos? ¡Debemos bajar de un millón! Bien, hora de perder, amigos. ¿Hasta cómo? ¡Debemos publicar selfies feas, Tom! Bien. ¡No funciona! ¡Somos adorables! ¡Sea asqueroso! ¡Oh, quéjate mucho! Ah, hashtag... Oh, no, tapé el baño. Hashtag, traigan el plomero. Hashtag, agua marrón. Hashtag, desborda. Hashtag, fuchi. ¡Ugh! Hashtag, ¿qué pasaste? Etiqueta, Ángela, publica. ¡Oye! ¡Angela, funcionó! ¡Me salvaste! ¿Angela? ¡Angela, despierta! ¡Oh, no! ¡Batidos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ah, suéltame! ¡Ah, aún no! ¡Estate quieto! ¡Quieren que lo bebas! Chicos, siento llegar tarde. ¡Ah, por fin! Solo haz tu discurso para poder beber los batidos. ¿Esperaron? ¡Sí! Y lo lamento porque los batidos están calientes, derretidos y asquerosos. ¡Suena bien! Tom, solo da tu discurso. ¿Dónde empiezo? Hay tanto que decir. ¡Ya no aguanto! Di lo que sea y que sea corto. Amigos míos, al sumergir nuestras vajillas locas ceremoniales en los batidos... ¡Bueno, ya cerramos! ¡Todos afuera! ¿Pero qué, 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 qué? ¡Oye! ¿No pudo terminar? ¡No! ¡Ahora afuera! ¡Todos! ¡No! ¡Pero no puede! ¡Pero tú! ¡Yo no! ¡Ay! ¡Es otro día de los batidos! ¡Ay, qué hiciste, Tom! ¡Oigan! ¿Ese no es... ¡El campeón de helados! ¡Yupi! ¡Aú! ¡Helados, helados, helados, helados! ¡Ja! ¡Tom salva el día de nuevo! Hashtag héroe helado. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Oh! Tom, ¿qué haces? ¡Angela! ¡Estás flotando! ¡Sí! ¿Te gusta? ¡Oh! ¡Oh!